Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes Y con tu espíritu Hoy la iglesia celebra a San Camilo de Leliz, presbítero, fundador de los padres camilianos que se dedican a atender la pastoral de la salud en el mundo y es la fiesta patronal de la parroquia de El Nula que aunque no es de nuestra diócesis, es muy cercana a nosotros Y desde aquí, pues, saludamos a su párroco y a todos los miembros de esa comunidad para que se siga edificando el reino de Dios allí Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Dilia Camargo Luis Blanco Edwin Contreras El Padre William Márquez El Padre Lewar Fernández El Padre Régulo Aldana Pedimos también por Noelia de Moronta en su cumpleaños También por el Padre Eliseo y Monseñor Manuel Díaz en su aniversario de ordenación sacerdotal Pedimos por el eterno descanso de Virginia de Becerra Francisco Becerra Mario Guillén Briseño Diego Alessandro Hernández Pedro Rangel Laura Estela de Guerrero Luis Eduardo Mangarrés Víctor Julio Parra Flores También por el eterno descanso de Virginia de Becerra María Soledad de Vaca Gladys Cáceres Larry Vaca Mercy de Vaca Y Francisco Becerra Y pedimos a Dios que perdone nuestros pecados Por eso decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que has enaltecido a San Camilo de Leliz Con el carisma singular del amor a los enfermos Infunde en nosotros por su intercesión El espíritu de tu caridad Para que sirviéndote en nuestros hermanos Podamos llegar seguros a ti en la hora de la muerte Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Getró Sacerdote de Madian Llevó el rebaño Tras su mando por el desierto Hasta llegar a Horeb, el monte de Dios El ángel del Señor se le apareció En una llamarada entre las zarzas Moisés se fijó La zarza ardía sin consumirse Moisés se dijo Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable A ver cómo es que no se quema la zarza Viendo al Señor que Moisés se acercaba a mirar Lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés Respondió él Aquí estoy Dijo Dios No te acerques Quítate las sandalias de los pies Pues el sitio que pisas es terreno sagrado Y añadió Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Moisés se cubrió el rostro Porque temía ver a Dios El Señor le dijo El clamor de los israelitas Cuando saques al pueblo de Egipto Daré y culto a Dios en esta montaña Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a tu santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo Y misericordioso Él perdona todas sus culpas Y cura todas sus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor hace justicia Y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés Y sus hazañas a los hijos de Israel El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a la gente sencilla Si Padre, así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Esta es palabra del Señor Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Las dos lecturas de hoy se conjugan en una palabra O en una expresión Dios es quien llama Dios elige Dios decide a quien darle a conocer su mensaje Y en el fondo el mensaje El Señor lo da a todos Pero hay que tener una actitud Hay que tener una actitud particular Que es la de la verdadera sencillez La sencillez que no es simplicidad Una comida simple es una comida sin sal, sin gusto Que no sabe a nada Una comida sencilla a lo mejor no es No tiene platos exquisitos pero es muy sabrosa Lo mismo tiene que ser nuestra fe No debe ser una fe simple, desabrida Sino una fe sencilla Es decir, con aquellas cosas que le hacen Tener el sabor que Dios nos pide Para ser sal de la tierra Que es la oración La caridad La confianza puesta en Dios Y por eso el que es sencillo Es capaz de entender el mensaje Y ponerlo en práctica Hay mucha gente que es sabia Erudita Que conoce incluso obispos, sacerdotes Estudiosos Y a lo mejor saben muchísimas cosas Y hasta las enseñan bien Pero no las ponen en práctica ¿Por qué? Porque no son gente sencilla El Papa Francisco nos habla De algunas características De esa sencillez La cercanía La acogida a los demás La capacidad de encontrarnos De escuchar De perdonar La capacidad de manifestar nuestra ternura Que no son velocidades Sino sencillamente La puesta en práctica de la caridad Y esto es una obra de Dios Padre Que se manifiesta En el Antiguo Testamento De muchas maneras Y hoy en el libro del Éxodo Se nos dice Una manera particular El Señor Ya ve Hubiera podido escoger A alguien A otra persona Y sin embargo Elige a Moisés Que había tenido que huir Porque había matado A uno de los egipcios Que estaba maltratando A alguien de su pueblo Por otra parte Moisés Fue elegido Cuando fue sacado De entre las aguas No era una persona De gran estirpe Y tuvo que huir Y entonces Se puso a vivir Como Pastor Y allí un día Lo llama el Señor A través de un símbolo La zarza diente Es decir Un arbolito Que pareciera Que se estaba quemando Pero no se consumía Y entonces Dios Se le revela A él Y lo llama Moisés Moisés Y él responde Aquí es Señor Quítate las sandalias Porque estás pisando Tierra sagrada Y Moisés Entiende perfectamente Y luego Como lo veremos mañana En el relato Se pone a su disposición Porque el Señor Lo está llamando Para que vaya A liberar A su pueblo No elige A nadie Exquisito Elige a uno Que era del pueblo Y que va a tener Muchas dificultades El mismo Dios Lo sabe E incluso Elige a alguien Que como lo veremos A su debido momento O ya lo sabemos Por el estudio Que tenemos Del libro Del lexo Y de la escritura Elige a alguien Que ni siquiera Sabe hablar Porque Moisés Era tartamudo Y le costaba hablar Y le costaba expresarse Y por eso el Señor Le dijo No te preocupes Que yo soy el que voy a hablar Te voy a dar la orden A ti Y Aarón Es el que va a hablar Pero todo eso Refleja que es Una voluntad de Dios Que llama A quien él quiere Y que entonces La respuesta La respuesta De Moisés Es la respuesta De lo que nos dice Hoy el Evangelio El Señor revela A todos Pero solamente Los sencillos Aquellos Que no se ponen Complicados Que no son enrollados Para decirlos En términos En términos nuestros Esos son los que No solamente conocen La palabra de Dios Sino que la ponen En práctica Porque hay muchos Que la conocen Y se creen Que son los dueños De la teología O del mundo O de lo que sea Por eso En estos días Que estamos meditando El libro del Éxodo Y el Evangelio De Mateo Nos conviene Recordar Lo que hoy Nos dice La palabra de Dios Que tenemos que ser sencillos No simples No desabridos Esa es otra cosa Sino sencillos Y sencillo Es aquella persona Que tiene un corazón abierto Que no se enrolla Que no ve mal En las cosas Que puede ser Que tenga malicia Porque hay que tener Prudencia Y tener los ojos abiertos Pero que no se enrolla Pensando en cosas Que no tiene que pensar Si somos sencillos Entonces reconoceremos La fuerza de la palabra Que se hace realidad En la Eucaristía Y entonces podremos Reconocer que verdaderamente En el cuerpo Y la sangre de Cristo Está presente En el altar Que todo esto Nos ayude A ser como Moisés Capaces de descubrir A Dios En tantas zarzas ardientes Que están a nuestro alrededor Y que con nuestra sencillez Pongamos en práctica La palabra de Dios Amén Amén Y ahora con la intercesión De San Camilo De Leliz Vamos a pedir Por la Iglesia Universal Y de manera especial Por el Papa Para que en su recuperación Tenga fuerza espiritual Y corporal Para seguir guiando A la Iglesia Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por nuestra Iglesia Diosesana Que recibe El encargo De acompañar A Monseñor Gonzalo Y a toda la gente Del Vicariato Para que lo hagamos Con sentido pleno De dimensión misionera Roguemos al Señor Pedamos a Dios A través de El que se preocupó Por tantos enfermos San Camilo Que bendiga Y fortalezca El trabajo De los médicos De los enfermeros Del personal Dedicado a la salud Roguemos al Señor Vamos a pedir También por todos Los enfermos Los ancianos Aquellos que sufren Para que sientan El consuelo De nuestra Sencillez Y de nuestra Ternura De caridad Roguemos al Señor Vamos a pedir Por el ancianato La Casa Hogar San Pablo Donde pues Ha habido Algunos problemas De salud Con el COVID Que Dios Los proteja a todos Roguemos al Señor Por todos Aquellos que se Encomiendan En nuestra oración Por su cumpleaños Por su salud Porque están Celebrando Aniversario De vida sacerdotal Roguemos al Señor Y por todos Nuestros difuntos En especial Los que recordamos Hoy Y están cercanos A nuestro corazón Que Dios Le conceda La plenitud De su vida Roguemos Al Señor Dios de la vida Del amor Ayúdanos a ser sencillos Para reconocer En tu palabra La fuerza redentora De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Al frente de tu altar Hoy queremos Que tú Nos digas Cómo amar Que nos des De tu pan Tu cuerpo salvador De este vino Que es la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti Creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener Reservas Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Y en el momento De ofrecer este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los dones De tu iglesia En oración Y concede A quienes van A recibirlos Crecer continuamente En santidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es Tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Estendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh, saña, oh, saña en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos a nuestro reto y a nuestro resurrección, ve, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con Juan Alberto, mi hermano obispo de esta iglesia auxiliar de San Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular, Víctor Julio, Luis Eduardo, Laura Estela, Pedro, Diego Alessandro, Mario, Francisco, Virginia, Gladys, María Soledad, Larry, Nersi, Aldemar y Jesús Manuel Sacerdotes. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Camilo de Leliz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos sencillos, podemos reconocer a Dios como Padre, que es lo que nos quiere enseñar el Evangelio de hoy. Y así entonces decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bendito. 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 Danos la paz, danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para el Señor Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Alma de Cristo Santificame, cuerpo de Cristo Sálvame, sangre de Cristo Embriágame, agua del costado de Cristo Lávame, pasión de Cristo Confortame, oh buen Jesús Óyeme, y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame aire a ti Para con tus santos te alabé Por los siglos de los siglos Amén Oremos Alimentados con esta eucaristía Te pedimos Señor Que cuantas veces celebramos este sacramento Se acreciente en nosotros el fruto de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Encomendamos a la maternal protección de la Virgen María Todas las personas que se han encomendado a nuestra oración hoy Y a la parroquia de San Camilo de Leliz Pedimos siga bendiciendo el sacerdocio de Monseñor Manuel Díaz Arzobispo de Calabozo Y del Padre Eliseo Rojas Y que a todos nos dé el entusiasmo de la fe Por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe y les proteja siempre A seguir manifestando que si somos sencillos Reconocemos a Dios como nuestro Padre Podemos ir en paz Gracias a Dios Feliz día para todos Amén María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar